Este reloj marca las 8 de la mañana con 12 minutos aquí en la cabina de su espacio desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5, una estación de radio que opera en La Romana situada en la región este de República Dominicana. Kelvin Martínez en los controles y quienes hablan, Franklin Coldero, damos los buenos días a nuestro compañero de labores, Luis Armando Muñoz Brayan. Muy buenos días. Gracias, Franklin. Buenos días a los amigos que sintonizan la estación hoy jueves 21 de abril 2022. La Romana nublado se espera que se sigan registrando. Precipitaciones en el este del país ha sido una de las regiones que más ha sido impactada por las precipitaciones durante toda esta semana. evidentemente no tiene el mismo comportamiento respecto a la pluviometría, es decir, respecto a la cantidad de agua caída en la ciudad. Se espera que el día siga, eventualmente llueva, según las informaciones de la Oficina Nacional de Meteorología. Franklin, una de las cosas que hemos visto es que el Tribunal Constitucional ha estado muy activo. A mí me gusta siempre referirme a las decisiones del Tribunal Constitucional porque son vinculantes. Usted puede decir que una ley dice tal cosa y otra gente puede decir que la ley es inconstitucional, que una sentencia dice tal cosa, que un decreto dice tal cosa. Lo único que no está sujeto a interpretación, lo único que es imperiosamente obligatorio su aplicación son las decisiones del Tribunal Constitucional. Hay cosas que pueden estar en la Constitución y si alguien las ataca, puede ser que ese ataque tenga razón o que le tenga ganancia de causa, pero esa ganancia de causa se la da el Tribunal Constitucional. Y yo quiero referirme a lo que en algún momento surgió como una demanda que se le hizo hace unos cuatro años al periodista Marino Zapete respecto a una noticia que él dio amparada en una fuente oficiosa o una fuente oficial. La persona que se vio afectado lo demandó en justicia procurando de que él se retractara, es decir, que él recogiera, que retirara lo que él había dicho. Él dijo que no, porque lo que él había dicho había sido obtenido de una fuente oficial del Estado Dominicano. Y por esa razón, esos elementos han sido acogidos en esta resolución del Tribunal Constitucional que se dio a conocer recientemente y que en una nueva interpretación ya hecha por el Tribunal Constitucional a través de una resolución que implica que los periódicos no están obligados a retirar ningún contenido que hayan publicado si lo que publicaron fue tomado de una fuente oficial. Esta sentencia, la 0171, que se dio a conocer recientemente, establece que los diarios digitales deben mantener en su plataforma las informaciones o hechos noticiosos legítimos, veraces y procedentes de fuentes confiables. Entonces, esto es importante, saludamos y le damos los buenos días a Vladimir, invitamos a que participe del tema, porque muchas personas que se han visto afectados por algo que se han dicho de ellos, pero resulta que es verdad. Tú no puedes obligar a un medio digital a que retire, y dice digital porque el medio impreso no. El medio después que imprimió y publicó, ya está publicado. Tú no le puedes decir, recojan todos los periódicos que ustedes imprimieron ese día y quémelo. A lo máximo puede haber una fe de rata en el cual un periódico que se le haya comprobado que lo que dijo es inexacto, impreciso o que falta la verdad. Entonces el periódico, posteriormente, una vez convencido de lo que se le dice, publica una fe de rata, es decir, publica la corrección. Esta sentencia se refiere a los contenidos digitales. Si Franklin publicó que Kelvin Martínez, estando en tal lugar, lo acusaron de tal cosa y que él fue traducido a la acción de la justicia porque se lo informó la procuraduría, se lo informó la policía, él no puede decirle a Franklin, quítame eso de ahí, o si no te voy a demandar. Franklin tiene todo el derecho de decirle no. No, es que lo que yo publiqué lo obtuve de una fuente oficial. En consecuencia, yo no estoy obligado a retirar un contenido que está verificado. No lo tengo que retirar. Entonces, ante muchos imputados y muchas personas que se han visto afectados y vino una especie de carrera. Bueno, vimos, por ejemplo, al ex procurador general de la República que demandó ante los tribunales para que le quiten el nombre de la operación Medusa donde él está en huelga. El tribunal dijo no por venir a nadie. ¿Y en qué te afecta a ti eso? Eso no altera para nada lo que ha estado sucediendo. O sea, y hemos visto y fíjate cómo se relacionan las cosas en la defensa. Por ejemplo, Jean Alain se ha concentrado en sus esfuerzos en que le cambien el nombre a las operaciones donde ellos están envueltos, no en contestar las imputaciones. Fíjate lo complicado que está ahí. Entonces, yo saludo a esta decisión del Tribunal Constitucional porque de alguna forma, aunque le dice a los medios digitales, asegúrense de lo que van a publicar. Sí, porque eso tiene una doble espada. Por eso la sentencia dice si la información fue suplida de una fuente oficial. O sea, no es que tú te lo inventaste o que te lo dijeron en la esquina. Sí, mira. Kelvin, ese es el marido. Mira, se da una situación, por ejemplo, yo tengo una página web, me llamo FranklinColdero.com y utilizo mucho también las redes sociales. Al igual que otros compañeros, como Don Alpillo, Tolentino Guerrido, Lincoln Rivera, Víctor Borromey, una gran cantidad que tienen medios digitales. Altamente seguidos. Altamente seguidos. Inclusive, ellos son testigos de personas que me han escrito. Mira, salió tal información sobre mí en tal año y no he podido buscar, tengo problemas porque aparece mi nombre en Google. Muchas veces la Policía Nacional o el Ministerio Público informan sobre el arresto de una persona involucrada, que le encontraron droga o que un arma de juguete o lo que sea. Y se da el caso que cuando es judicializado, es decir, son llevados a los tribunales, un juez determina que es inocente la persona. Entonces esa persona a veces dice, es posible borrar esa información y una serie de cosas y otras veces presionan de manera legal. De manera legal. Ahora bien, a veces le he dicho a alguna persona, yo puedo publicar. Por supuesto, tú estás hablando de un escenario diferente al que la sentencia. Sí, sí, pero estoy diciendo casos que se presentan. Sí. Digo, yo puedo publicar ahora, en este momento, las declaraciones suyas de que usted, un tribunal, y citar la sentencia y todo eso. Muchas veces se da el caso que quieren que se borre la información. Yo le he dicho, cuando se tiende a borrar la información, queda la duda en la población y entiende que uno tomó dinero de la persona a la cual uno le borró la información. Esa es la lectura que mucha gente le da. Así es. ¿Por qué no aparece la información de fulano y tal? Bueno, parece que tomó dinero. Que muchas veces pasa así, mi plan. Hay gente que cogen sus chelitos. Como hay gente que pagan para que no publicen. Y también. Entonces, que yo me... La mayoría... Hay empresas que hacen eso también. ¿En qué caso yo me estoy... Te voy a pagar para que ni me misiones ni vienen mal. Y políticos también, que tuvieron una mala administración y cuando le sale, le sacan el reportaje así. Ellos pagan muchos millones para que eso no salga. Para subocar eso, subocar eso. Bórralo, bórralo. Ahora, ¿en qué yo me estoy cuidando? Y también otros amigos que tenemos medios digitales, porque así yo me lo he expresado. En casi casos pequeños... Minucias, previales, previalidades. Que a una persona le encontraron un gramito en la calle. Ya sabemos, por ejemplo, que muchas veces la Dirección de Control de Drogas le coloca... Se lo coloca. Le coloca la droga. Entonces, esa persona, para hacer su nombre en Google, yo entiendo que también eso tiene su repercusión. Vinculado a un gramo. Vinculado a un gramito. Que quizás no lo tenía. Y fue que se lo pusieron. Ahora, si la DNCD o el Ministerio Público informa que en tal lugar fueron encontrados 5, 10, 15, 20 kilos, ya es una información que no puede quedar. Hasta un kilo. Hasta un kilo. Yo no creo que la DNCD esté perdido kilos. No, pero sucede también algo que sucede. Porque ya se escapa. Que en algún momento parece un muchacho de a pie de un barrio cualquiera, con su nombre y apellido, con un grado. Y aquel que tiene 800 kilos no parece el nombre. Así es. Se ha pasado, se ha pasado. Y también me estoy cuidando bastante, en el caso específico de Frank Goldero, de las acusaciones a veces de violación. Que la policía informa que fue arrestado fulano de tal por acusado de estar con una menor. Yo me cuido mucho bastante con el tema de ahí. Hay que coger muchas cosas con las pinzas. Sí, que tomo cosas con las pinzas porque muchas veces la policía detiene, por ejemplo, una familia que acusa a un muchacho o a un hombre que estuvo con una menor. Cuando tú investigas a la menor, una muchacha de 16, 17 años o 14. Pero tiene algo, una vida sexual muy activa. Tiene una vida sexual muy activa, que muchas veces los padres los que están buscando es dinero. Pero si es menor. Ya sabemos que si es menor. No, sí, sí. Te odio a que le mandaron. De ahí es la, las reservas. Sí. Y hay que tener porque muchas veces uno lo sabe. Y la familia quiere que uno publique también para presionar. Para presionar. Y así conseguir 200 y 300 mil pesos. Entonces, hay ciertas cosas que hay que manejar. Mucha mejor es que andan negociando por ahí. Tú sabes que hay muchas. Por eso que sí cae en ese gancho. Claro, claro, claro. Eso es pérdida total. Como quiera que tú lo encontras. Eso es recta por donde quiera. Miren, el regidor, me va a decir hasta su nombre. Eso fue una noticia pública. El regidor Tolentino. Julio Tolentino. Julio Tolentino. Tolentino. Pues vamos, ya a pesar de que Tolentino es Tolentino. No, díselo en el vídeo que Tolentino es el nuevo. Bueno. Julio. Él se lo dejó ya. Ya se lo dejó eso. Ok. El asunto es que yo le di. Le paso antes de entrar. Sí, señor. Claro que sí. Buenos días. Adelante. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Don Elpidio. Buenos días. Usted, Don Elpidio. Y el otro, Tolentino. Para aportar algo ahí a lo que decía Franklin sobre qué cuidarse. Dice Carlos Uribe que las comparaciones son nerviosas, pero no nos deja de comparar. Franklin en España. En España pone las iniciales de los nombres para no pecar poniendo un nombre que después pudiese ser inocente. O sea, dan la información y le ponen las iniciales. Así es. Muchas gracias, Don Elpidio. Siempre atento. Excelente aporte. Siempre atento porque mientras menos tú dañas, menos tienes que reparar. Menos tienes que reparar. Entonces, lo más prudente es que ojalá que en este país se adopte ese método. Alguien dijo que tú agarras un clavo y vas en una tabla y le das con un martillo, aunque tú saques el clavo, quede el hoyo en la tabla, quede el hoyo. Lo que tú dices perjudica y aún tú te retrate y perdón quedó ahí ya, lamentablemente. Imagínate, diga que tú lo borraste por todo el que ya lo vio. Ojo, imagínate. ¿Cómo tú lo borras? Por ejemplo, siempre se dijo, en la ocasión no se borra. Asegúrese de lo que usted va a decir. Porque lo que usted dice en este instante, aunque usted diga mañana que no es así, el que lo escuchó hoy, a lo mejor no lo va a escuchar mañana. Y si lo escucha mañana, lo que él escuchó ya se lo cuenta a alguien y ese al cual él se lo contó, no lo va a escuchar mañana. Eso es la realidad. Hay un asunto que con las redes sociales se repitía del mundo. Pero lo que pasó con el regidor Julio Tolentino, pues, que un camarógrafo hizo un reportaje acusando de que él estaba en un sitio donde él no estaba. Y él le dijo al camarógrafo, tú tienes hasta las seis de la tarde para que tú lo quite eso o te retrate y todo eso. Si no, tú vas a ver, voy a demandar. Tienes un derecho. ¿Por qué? Porque era como un juicio de valor ahí en el ayuntamiento de una reunión. Ah, yo creo que pues. Y lo dijeron donde él no estaba. Que él estaba ahí y que él había votado. Yo ni voté ni estaba ahí. Y que fulano de tal se opone a que un par que lleve el nombre de un reportero, un camarógrafo. Y él no estaba ahí. Él no estaba ahí ni opinó de eso. Entonces lo acusaron. Pero a veces que alguien le dice que fulano de tal también se opone. Esos son los famosos periodistas de oído. Sí, pero tú no puedes repetir lo que otro dijo. Tú tienes que asegurarte de tú escuchar lo que tú. ¿Y por qué no fuiste y le preguntaste a él? ¿Lo entrevistaste? ¿Por qué usted se opone? ¿Están diciendo por qué se opone? Usted fue a la secretaría del Consejo de Regidores. Usted tiene una certificación de que eso es así. Sí. Muy buen día, señor, señor. Buenos días. Gladys Martínez. Buenos días. Ayer, aquí, acostadito en mi camita, estaba escuchando la venuda que se hacía. Eso me quedó de nunca un clico, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy amante en ese sector de Piqueya. Ahí es que yo tengo toda gente. En lo que yo, todo el tiempo, señores, adquiro que ustedes tengan una vida saludable en ese sector de Piqueya. Si la gobernadora, Yaquilín Fernández, adquira a la alcaldía, por este pueblo de la Romana, todo el mundo sabe que yo la voy a apoyar. Y si ella gana, ese problema se va a resolver en Piqueya. Porque yo estaría todo el tiempo en Piqueya vigilando. ¿Por qué? Entonces, yo creo que somos mejor para esos sectores. Ahí no hay que conseguir dinero en la casa. Gracias, Enrique. Muchas gracias por sus reacciones. Luis Armando, ahora que Enrique tocó el tema, mira, tú estás mirando ese video que hizo mi cosa. Es una batea de agua. Oye, ayer aquí alguien llamó, después de que yo hice mi denuncia, alguien, un simple salto de Antonio Adame. Yo debo decir algo, Vladimir, excusa. Desafortunado, yo lo escuché. Desafortunado, porque no me pueden decir que el problema que yo tengo es porque yo tengo un carro del 96. Es una frescura. Es una frescura. El director de este programa lo celebró, él se quedó callado. No, 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 no. Lo celebró. Lo celebró. Toda la risa me dijeron. El sistema cloacal, el sistema de drenaje en la romana es con un sistema de alcantarillado eficiente, el que no tiene la ciudad. No con retazos. Porque estas son paliativos, señores. Usted puede hacer una solución puntual donde la situación sea hasta cierto punto resuelta. Se necesita una iniciativa de más envergadura. Claro, que sobrepasa los recursos del ayuntamiento. Eso lo entendemos, pero que no nos pongan. No nos hagan entender que el problema está resuelto. Exacto. Porque el problema es estructural. Esa es mi queja. Porque tú sales vendiendo ahí en los medios de comunicación, que tú tienes eso resuelto como el director de la DGC, que dijo en la capital no hay tapones. Que no hay tapones per se. No hay tapones per se. Por ejemplo, señor, estamos en la época de la internet, que todo se graba, todo se todo. Mire, no haga nada y no va a pasar nada. Usted hizo algo y ahí había un celular allá, mire, copiando lo que usted está haciendo. Y no hay forma de deshacer eso. ¿Cómo tú deshaces eso? Por suerte, mi esposa grabó un video y te lo estoy mostrando. Sí, 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 claro. Pero bueno que lo comparten en el grupo. Oye, hermano, ese mal de agua que se forma, es posible que tenga una solución, porque es la línea de Quisqueya, la línea. Sí, cuando uno cruza de Villapereira para Quisqueya. Exacto, el agua no tiene para dónde coger. Es que es un mal de fondo, porque las... Ahí siempre hubo como una laguna. Sí, había una laguna. Mucho antes de hacer el proyecto habitacional, que se hizo el proyecto habitacional y no se pensó qué iba a suceder con las aguas que ahí se aposaban. ¿Para dónde iban? ¿Para dónde iban? Porque el agua que se precipita del cielo, al caer la tierra, para algún lugar tiene que coger. Y si no se coge para ningún lugar, se queda estancada. Se queda estancada. Y eso lo vemos en la capital, lo vemos en la autocracia, hasta en los elevados. Y aquí tenemos un ingeniero tan bueno, que construyó un elevado y los elevados inundan. Es increíble. Señor, el Darío Contreras, que duró cinco años de reparación y se gastaron todos los millones del mundo. Ayer salieron las imágenes. Sí, sí. La chorrera dentro del Darío. Estaba cayendo más agua adentro que fuera. Y las redes están llenas de escuelas recién hechas, inundadas de agua. ¿Y por qué no llaman los ingenieros? Acampa afuera y sigue lloviendo adentro. Debería demandarse a esos ingenieros. Debería demandarlo por el vicio de las obras y que corrijan eso si no quieren enfrentar consecuencias judiciales. Pero mira, y las romanas como ciudades, una de las ciudades que menos problemas tiene respecto a que las inundaciones son momentáneas en una gran cantidad de áreas. Sí. Porque la ciudad es escalonada. Si tú te fijas, la ciudad desde Villaverde hacia la Avenida Libertad, tú estás cayendo en escalones. Sí, sí. Si va desde Villaverde hacia la rotonda, desde el control de Papagayo, que es la parte más alta, ese farallón que hay ahí. Y fíjate que en la zona de Villaverde están los depósitos del agua. Para, una vez llenados esos depósitos de agua, de agua, bajen por gravedad. Porque eso pasa cuando llueve, señores. Eso pasa cuando llueve. Es cierto, por eso ellos no necesitan, ellos quizás lo utilizan, pero antes no necesitaban una presión. Si están llenos los tanques, bajan por gravedad cualquier parte. Ahora, como la demanda es mucha, bueno, hay que distribuirla y la presión se disminuye. Entonces, eso sucede con las aguas que se precipitan. Evidentemente hay áreas neurálgicas como la Shell, Quiqueya, la Avenida Libertad. Sí, sí, sí. La Avenida Libertad. Principalmente por lo que está cerca de la universidad, que está frente a un pequeño play. Eso se pone que tú no ves la carretera. Tú no ves por donde tú vas. A tamaños, a tamaños. Y la libertad por aquí, porque toda la ciudad baja y que eso se vuelve un río. Fija el río, que eso se vuelve. Esos patios de la Doctor Ferry, de la... Cuando tú vas desde la Santa Rosa, toda esa agua que va bajando, es un agua que sale de Villaverde, pero esa va a tumbado vehículo de motor, es agua que baja por ahí. Pero hay unas cañerías, unas cañadas. Señores, ¿sabes lo que sucede? Que durante mucho tiempo los diseños urbanísticos no han respetado las cañadas. Eso pasa en la cañada de Guajimía. En Guajimía tienen 20 años invirtiéndole dinero. Porque Guajimía realmente en su origen era una cañada. Y le han metido todos los cuartos. Y la realidad es que la naturaleza de Guajimía es que es una cañada. Y urbanizaron la cañada. ¿Y qué va a pasar con la naturaleza? ¿Quién puede con la naturaleza si tú no le dejas su espacio? Eso es lo que sucede, señor. Ella lo busca. Lo busca. Tardo o temprano. Es como cuando el río Chabón se metió en la marina. Claro. Porque ese era su espacio natural. Ese era su espacio natural. ¿Cómo tú controlas la naturaleza si tú no le encauzas? Bueno, evidentemente. Ah, qué costoso. Bueno, Los Ángeles hizo un sistema de drenaje. Pero fue en Los Ángeles. Y ahí en la marina hicieron un dique. Un dique por una maceta de dique. Sí, claro. Para que no se meta el río. Pero a lo que hoy es la marina. Pero realmente es cuestión de que la naturaleza, señores, reclama su espacio. Así es. Entonces, aquí con paliativo de un invernal en una esquina. Esas son medidas a corto plazo. Son coyunturales. No estructurales. Lo estructural sería que lo que no puede hacer Tony ni ningún síndico, que es un sistema de alcantarillado. Y eso solamente el gobierno central lo puede hacer. Y son demasiados millones de pesos. Eso sería abrir la ciudad con miletas. Dos mil millones de pesos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Más las molestias porque hay que abrir la ciudad con miletas. Pero tú sabes que algo siempre se puede hacer. Gracias a Dios, como tú mencionaste en principio, la ciudad es escalonada. O sea, el aguacero aquí se va de una vez. O sea, desde que cae la lluvia, que caiga. Y a los cinco minutos, en el casco urbano. Te pongo un ejemplo. En la cabeza. No hay agua. Tú la puedes inundar ahora. Sí. Vete una hora después. Si se paró el agua, no hay agua. No hay agua. No hay agua. Pero pasa en el barrio de La Shell. Ahora, hay lugares como donde, en la batea esa de Quisqueya, que aunque se pare el agua, queda posada porque el agua no sabe, no puede drenar para ninguna parte. O sea, son varias bateas que hay en Quisqueya. Sí. Yo vi esquivado tres. Yo vi esquivado tres. Esa fue la última porque no tiene más remedio ya. O cruzo por ahí o qué hago. Me voy por Villa Verde. La última opción era salir un Jai Ski. Exactamente. En esa misma ruta, cuando tú cruzas de Villapereira a Quisqueya, los rieles del tren. Sí. Y tú sigues, te encuentras esa batea con la que yo me encontré, que me puñó hasta el aire. Ni siquiera el aire me funciona. Pero claro. Y sigue la misma ruta. En la otra esquina, igual la batea. La esquina de La Shea. No, no, no. Y ambos lados de los rieles. Sigue en Quisqueya. Y en ambos lados de los rieles. Sí, porque del otro lado de Villa Verde también hay una. También hay otra batea. Pero tú tienes la noción de hacer una derecha. Porque el agua se... Sí, los muchachos saben lo que una batea. Tú sabes lo que una batea. Tú has visto una batea. Nuestras madres lavaban. Tú has visto una batea. Sí, pero tú la has visto. Tú no tienes... Él la ha visto como un foto. No tengas vergüenza de decir que tú no la has visto. Sí, porque la gente joven no... Tú no tienes edad para eso. No, no tengas vergüenza. Yo tengo edad para eso. Y ya se estaban acabando cuando yo era muchacho. Así que eso es por decir, para que la gente tenga una idea. El asunto es, Muñoz, que después que tú entras, Quisqueya, que te encuentras con esa batea, tú encuentras otra y otra. Y otra. Por ahí por el parquecito infantil. Donde vive Henry Tejeda. Pero doblando ahí hay una. Es un mal de agua. A eso me refiero. Pero en la misma ruta, tú no tienes que doblar ahí. Está una antigua farmacia llamé. Una esquina antes. Sí, por ahí se hicieron unos trabajos. Incluso se hicieron unos policiales que estaban procurando hacer una especie de muro de contención. De agua. Sí. Un disparate. Una cosa grande, inmensa. Sí, un disparate, pero imagínate. Pero lo que quiero resaltar es que eso se puede apalear. A esa gente se le metió la guayera a todo el mundo por ahí. Se le metió. Mira, hay que controlar la gente que empieza a tirar basura cuando está lloviendo. Ah, ese otro rey. Esa es una. Porque no vamos a decir tampoco. No, que entonces... Ese es uno de los indicadores del tesoro. Mira, yo voy a decir una palabra que yo no debo decir. Ahí no van a decir a que dos son de pueblo de la Romana. De gente puerca. Que somete miedo. Yo lo he visto, Muñoz. Yo he visto tirando, oye, de San Carlos, tirando basura para adentro del central para concretear. Con una naturaleza. Una señora que si hubiese sido en mi campo, hubiese sido en mi campo, y le dice, pero una mujer queda hasta blanca. Porque esa era la frase de aquella época. Y eso, que ellos son blancos. Ellos son blancos y mira lo que están haciendo. Y esa señora con esa naturalidad tiraba tirando basura a la calle. Y entonces, ¿qué tiene...? Meteorología, gracias a Dios, dice que va a llover y llueve. ¿Qué tiene que saber la brigada del ayuntamiento? A limpiar esos cimbornales. A limpiarlo todo. Y los supervisores que están en la calle a vigilar. Que no tiren basura. Y el que tire basura a ponerle una demanda. Y si es posible, es un crimen. Hasta llévenlo a preso. Espóselo. Porque también esa es otra falla. Ahora, esa batalla cruzando los rieles, yo creo que es el gran romana. Por su misericordia. Ellos son buenos aportadores al pueblo. Ellos pueden crear una especie de pequeña cañada. Y de viar esas aguas que se vayan por la camaño. Ellos tienen diferentes zanjones. Que pueden entrar a la camaño. Y pueden llegar al mar. Porque el central, aquí abajo, ellos no tienen problema de inundación. ¿Sabes por qué no tienen problema? Porque la han ido canalizando. Ellos tienen varios canales. Fíjate, mira, las canalizaciones de esa aguas que salen del lado atrás de Buenavista Norte. La han ido canalizando. Porque una vez se inundó Buenavista Este. Sí. Claro, lo que sucede es que hay veces que las precipitaciones son tantas en tan poco tiempo que colapsan los sistemas de drenaje. O sea, se desbordan. Porque sucede que otra cosa cuando hay saturación de suelo. Cuando hay saturación de suelo, la tierra no absorbe mucha agua. Porque está saturada. Entonces, si hay saturación. Si hay una gran pluviometría en poco tiempo. Es decir, mucha agua en poco tiempo. Si los sistemas de drenaje empiezan a colapsar, dejan de funcionar porque son obstruidos, porque gente en su mala práctica, en su mala educación, en su mala ciudadanía. Porque hay que ser un mal ciudadano. Un mal ciudadano, claro. Aunque tú tiras la basura que tú produces en tu casa. Tú sacas la basura de tu casa. Pero la tiras a la ciudad. Señores, la ciudad es nuestra gran casa. Entonces, yo he visto gente haciendo cosas. Y yo le digo, tú eres capaz de hacer eso en la sala de tu casa. Y me dicen que no. Entonces, ¿por qué lo haces en la calle? Es que la ciudad es nuestra casa. Nuestra casa grande. Entonces, tú ves que la gente agarra y, bueno, yo no lo voy a criticar. Es una mala educación, por supuesto. Tú ves que la gente venía escupiendo donde quiera y derrapando y haciendo cosas. Caramba. Ah, no, que. ¿Qué tú quieres si uno tiene gripe? Pero uno se moverá. Uno se moverá. Yo me monté en autobús de Romana y Güey. Y yo iba por el Venedicto. ¿Qué es lo correcto decir? Por el Venedicto. Por el Venedicto. Y ahí empezaron la gente. Empezaron unos grupos a estornudar, pero con la boca abierta. Ah, no. Eso no. Dentro. Y yo pago. Normal, la educación es una contaminación. Ya. Dios mío. Enfregando virus. Sí, pero que no saben cómo protegerse, tener cuidado. Usted no tiene pañuelos. Uno está en tu casa. La parte de adentro de su culo. Tú estás en un autobús donde hay mucha gente. Pero bueno. Prueba de educación. Sí. ¿Tú sabes quién es Jansson Momos? Es el actor de Aquaman, la famosa película de Aquaman. Trabajó en Los Vengadores, una película con mucho éxito. No sé por qué no se hizo la segunda parte. Parece que no dieron, ¿no? De la otra película de Liga de la Justicia. Sí, sí. Superman no hicieron la otra parte. Él vio, a él le gusta navegar y ver los países. Y él vio cómo estaba una de las playas de República Dominicana llena de basura. De basura. Y tú sabes que la mayoría de estos actores aportan al medio ambiente. Y son sensibles. Y son sensibles. Para los medioambientales. Él hizo esa película de Aquaman. Y el mensaje de esa película, hay un mensaje oculto ahí, que es la basura que se deposita en el mar. La cantidad de basura que hay dentro del foro marino. Mira, es un programa global. Sí, global. Ya se ha sido National Geographic hace unos años. Hablaba de, advertía, del peligro por la cantidad de plásticos que hay en el mar. Ya se ha detectado microplásticos en peces. Muchos peces que son capturados se le encuentra dentro de su vientre plástico. Hemos visto la cantidad de incluso maya de pescadores donde atrapan ballenas pequeñas, delfines, tortugas, diferentes especies marinas que mueren, incluso tiburones que mueren atrapados en esas redes que indiscriminadamente está nuestros mares llenos de basura y que no se detiene. Se dice que ahí en el Pacífico hay una zona que tú sabes que los océanos tienen corriente. Tú sabes que en este sistema, en este ecosistema. Era lo que se utilizaba para navegar en la época precolombina. Pero además, así se regula el clima en la tierra. Se refresca la tierra. Porque hay corriente de aguas cálidas que van a los polos y hay corriente de aguas frías que vienen al trópico. O sea, en un perfecto intercambio de corriente. Y así se nutren los mares. Así se le da vida a los mares. Entonces, en ese flujo de corriente, el mar vive arrastrando muchos plásticos. Incluso se ha identificado una isla en el Pacífico que es más grande que Francia, lleno de plástico. Un espacio donde hay tanto plástico que es el tamaño de Francia. Lo habían cuantificado hace más de cinco años. Pero es una cosa increíble, Muñoz. Porque todavía la gente cree que el plástico que tira en el frente de su casa, en Villa Verde, por poner un punto, que es la parte más alta de la ciudad. Señor, ese plástico va por las correntías de agua a la cañada, al río, y el río lo tira al mar. Hay otra ruta. Hay otra ruta. Tú sabes que los inmobiliarios le hacen un hoyo hasta llegar al río subterráneo. Y por ahí cabe cualquier cosa de tamaño, tú sabes. Sí, pero cuando entra mucha basura, el seo estruye. Ahí la mayor contaminación de los pozos filtrantes son para las aguas hervidas. Y cuando lo van a limpiar, ¿sabes cómo te lo limpian? Sí. Empujando la basura hacia abajo. Ese tapó. Esa basura no vuelve otra vez. No. No vuelve. Y en lo que se tapa, es mucho la botellita que cruzan por ese... Tú sabes que ahí en Isla Catalina hay una zona que le dicen la pared. Ah, la pared de los corales. Esa pared es un lugar donde se hace turismo subacuático. Sí, sí. Es una de las grandes atracciones de la romana. Yo tengo unos amigos buzos que me han dicho de la vergüenza que sienten cuando muchas veces tienen que dirigir una excursión de turistas y se encuentran con mucho plástico. El plástico que produce la romana. Claro, ¿y de aquí qué sale? Yo recuerdo cuando el ciclón George Caleta se llenó de basura porque la romana tiene dos características o dos formas básicas de ser impactada por la cantidad de basura, que es el río Chabón en menor proporción y el río o las rías romanas. Cuando crecen esos ríos, esas aguas que salen hacia el mar, son llevadas y las corrientes, la atrapan y la desvían y la llevan a Catalina y la llevan a Caleta. Y ustedes recordarán el que cuando uno iba al Díaz Después, cómo estuvo inhabilitada la playa Caleta porque ahí toda la basura de la ciudad que llegó al mar, gran parte de esa basura, el mar las regresó a las playas y a la zona de Catalina y las regresó a la playa de Caleta. Entonces, es cuestión de que hagamos un poquito de conciencia y sepamos que esa basura que nosotros producimos en nuestras casas, no como dicen alguna gente, ¿qué tú quieres, que me la comas? No, no es que te la comas. Mal que bien tenemos un ayuntamiento que pasa y recoja la basura. Mira, esto quiero mostrarles. Ah, sí, eso es un modelo de maya. Eso lo promoví. En cañadas para atrapar la basura. Lo promoví cuando la difunta alcaldesa Marisa Azuero, que en paz de cáncer, era gobernador, era alcaldesa, yo le hice esa recomendación. ¿Sabe dónde? En la Rilla Romana, como es un puerto turístico, colocar esa especie de sedazo en los zanjones, tanto el que entra de Buenavista al norte para acá, como el que salen de la ciudad para allá. Pero esas son cosas que nadie hace caso. Y eso no cuesta dinero. Pero hay que, por eso mismo, como no hay dinero, no lo hace. Eso es muy barato. Es un sedazo que atrapa la basura y una persona asignada a recogerla, a limpiarla. ¿Sabe por qué? Porque yo subí en ese bendito barco que se para ahí, yo era portuario, y subí en el bendito barco, y allá hay una pantalla grande, en una biblioteca donde hay intelectuales leyendo, tomando vino. Y cuando yo entro así, que miro la pantalla, veo esa basura, así que se ve claro, mira. Esa basura bajando así, de río salado, de la gente que nos escucha por ahí, entrando por ahí. Y yo, Dios mío, me preguntaron que si yo era de la Romana y casi digo que no. Casi digo no, no. Yo se digo, hey. Durante un tiempo, una fundación, creo que de tropigazos, de Propagaz, tenía un plan piloto que era un programa precioso, que consistía en cruzar, circular toda la zona de las rías romanas, recogiendo la basura, porque el camión de basura no llega ahí. Toda esa gente que vive en el río Salado, en el culo marco, ¿cómo se llama? Trasero de marco. Es el primer nombre que tú dijiste, pero vamos a decir trasero de marco. Toda esa gente que vive en las rías, en las bargenes. Señores, ustedes saben que las grandes ciudades europeas y Estados Unidos, la gente que vive en el lado del río son privilegiadas. Pero venga, es que en el lado del río viven personas ricas y decentes. ¿Usted se recuerda? Pero en todos los ríos del mundo, menos la República Dominicana. Pero en todos los ríos del mundo. Las ciudades que tienen un río son privilegiadas, deberían ser privilegiadas, menos la República Dominicana. Moscú. Tiene el río Moscú. ¿Taló en 2007? El CEN, el TAMESI. Háblame del Bósforo. Oh, no. De ese río. Yo estoy enamorado de ese río. Y el Danubio. Y el Danubio. Yo era el Danubio, serpentea por toda Europa. No los ríos más largos del mundo. El Bósforo está en Turquía. Y donde quiera que el Danubio cruza, es una inspiración. Ah, por ahí te no ve nadie. ¿Qué se le ocurre tirar basura? No. No. La principal atracción de muchas ciudades son los ríos. Los ríos. Y los lugares más privilegiados también. Así es. ¿Tú viste eso que empezaron a hacer en el Osama? Unos apartamentos de este lado. Sí. Muy lindo. La barquita. Sí, como que se ha paralizado eso. No, lo que sucede es que los beneficiarios, que antes vivían un quinto patio y pagaban dos mil y tres mil pesos. Ahora, cuando el gobierno les dio los apartamentos y le exigían mil pesos para mantenimiento, ellos dicen que eso era mucho dinero. Es increíble. Por tener una casa digna. Dios mío. Mira, porque tú sabes que una cosa, que la pobreza no solamente es escasez de dinero en tu bolsillo. No, aquí. La pobreza más grande es la pobreza espiritual y la pobreza mental que tienen muchos dominicanos. Y haciendo una... El Papa Juan Pablo II lo dijo. Y haciendo una... Para que tú lo digas, el Papa Juan Pablo II dijo, un reportero le preguntó que por qué él no agarra todo el oro del Vaticano y lo envuelve dinero y lo da de comida a los africanos. Y él le respondió, nosotros pudiéramos hacer eso, sí, pero al cabo de tres años ese oro vuelve otra vez aquí y ellos van a seguir siendo pobres porque la miseria y la pobreza están en el cerebro de las personas. Mira, Balaguer. Cuánta miseria. Balaguer en los años 70 hizo un proyecto habitacional en Puerto Plata y sacó de... Creo que llaman los tablones. Mira, me voy a empezar a reír desde ahora. Yo sé... ¿Dónde va a terminar esa historia? Mira, los tablones. Increíble. Y mudó gente que vivía en zonas vulnerables y le dio casas nuevas. ¿Tú sabes qué hicieron la gente? A los tres años se vendieron a la casa y se volvieron a mudar los tablones. Pero luego otra vez para allá. Es una mentalidad, señores. Pero ya en los años 80 Balaguer hizo un proyecto habitacional frente al aeropuerto Gregorio Luperón en Puerto Plata. Y eso le pusieron a la unión, un proyecto habitacional. Miles de apartamentos. Y sacaron a la gente de zonas vulnerables y lo mudaron ahí. ¿Y tú crees que se hizo la gente? Vendió los apartamentos y volvió para las zonas vulnerables. ¿Y qué hizo con el dinero? ¿Qué hizo con el dinero? Esa bebé ya gozaba que el mundo se va a acabar. Cuando se celebró el quinto centenario, Balaguer desalojó una zona ahí en la zona de influencia de Los Amas, por donde está Villaguardia y todo eso, donde está el faro a Colón. Y desalojó y reubicó a toda esa gente y lo cercó y puso un cuartel de la marina. Nadie se mudó hasta que se quitaron el cuartel. La gente volvió y se mudó ahí. Se mudó otra vez ahí. Se mudó. Increíble. Entonces, son la gente que hoy están diciéndole al gobierno, ayúdenos, que míran este rago llegando. Esos cordones de miseria que tienen grandes ciudades como Santo Domingo, Santiago y parte de la Romana. Esos cordones de miseria que también las autoridades son responsables porque permiten el que lentamente se vayan poblando en lugares inapropiados. Y luego dicen, no, yo tengo 20 años aquí. Tienes que darme una casa para yo mudarlo. Es verdad, dásela para que tú veas y vuelve a los dos años para que tú vayas donde el víctima. Los únicos que no se mudan son los empleados de Central Romana. Cuando le dan una casa, ellos no se bajen, no, no. Es otro nivel también. Sí, otro nivel. Mira, yo prometo mañana otra valoración que tienen las cosas. Para pasar al señor director de esta estación, periodista, Frankie Cordero, el hombre más conocido de la Romana. Más escuchado. Como Andy Batista le decía al Pino Tolentino, el que todo lo sabe y no lo sabe. Lo inventa yo mismo. Mañana voy a empezar a poner, voy a poner una escuelita aquí de 10 segundos. ¿Sabe qué? Voy a decirle a la gente cómo se conduce en la calle. Son cálulas. Porque hoy me di cuenta, hoy me di cuenta que yo me enojé con un joven de una camioneta Nissan Cris modernísima. Porque en el semáforo que pusieron nuevo frente a la gobernación, la gente no quiere pararse ahí. La gente no quiere pararse en rojo. Y yo estoy esperando que mi semáforo cambie en rojo. Cuando yo cruzo, el semáforo le cambia en rojo a él y él dobla a la derecha. Yo le pido, digo, pero hermano, pero cambió el semáforo me toca a mí. Él me dice, usted no sabe que la ley dice que puedo doblar a la derecha. Sí, pero es opcional. Pero que tú puedes doblar, sí, pero si no viene nadie. Por eso digo que es opcional. El doblar a la derecha no es imperativo. O sea, no es una obligación, es opcional. Él se me atravesó adelante porque él puede doblar a la derecha. Oye, digo, ajá, y mi turno, ¿cuándo entonces? No, por eso le dicen, dobla a la derecha en rojo, pero hay que loco. Exacto. Pero ese ciudadano bien montado, un tipo que parecía hasta profesional, si una de las excepciones. Son excepciones de las reglas. Ahora, la excepción no se impone a las reglas. Yo me enojé, pero después que iba subiendo, que iba madurando, digiriendo lo que pasó ahí, dije, no, pues un infeliz, hay que tener pena. es un ignorante. Por eso mismo. Al ignorante tú tienes que tenerle pena porque un día de esto va a pasar una desgracia. Porque él ignora que eso puede pasar. Pero hay gente que entiende que el, que el, no, pero no solamente en el semáforo. La gente dobla a la derecha y no mira a los lados. Parece que tienen tortícolis. O tienen un problema cervical, una lesión cervical, que es la cervical son los anillos que tiene la columna vertebral cuando está llegando al cerebro. Cuando llega a la cabeza aquí, desde tu hombro para la cabeza. Esa es la área cervical. Entonces, tiene una visión de túnel. ¿Qué decir? Si yo voy para ese puesto de China, yo nada más miro para ese puesto de China. Y no importa, no importa que venga la máquina del otro lado, yo voy para ese puesto de China. Y esa es mi prioridad. Entonces, hay gente que salen de un callejón y no miran para los lados y salen del callejón y se tiran a la mitad de la vida. Tú vienes lo más confiado porque tú crees que es un callejón. Nadie va a salir con tanto despapajo. Sale un motorista. Porque yo no voy a decir motoconjo. Porque ya los que no son motoconjos conducen iguales. Sale un motorista de ese callejón y fácilmente te pones a ti en una situación. No te reclamas. No, pero te reclamas y tú tienes que pagarle entonces lo que le hiciste. Y hay que andar con una precaución como que si me tiran tengo que agachar. Porque a mí me pasó una vez que mira a mí me salió una señora gruesa con otra trae un niño alante. Que si uno no anda con precaución y a la defensiva el saldo hubiese sido doloroso para muchas personas. Porque salió de un callejón en una pasola a una vía principal y ella no miró para los lados. que ya entró y fue que cruzó del espejo retrovisor como a una hoja de papel de distancia. Gracias a Dios no tuvimos cosas que lamentar. Gracias a Dios. Pero ella se detuvo a insultarme y yo me detuve a no hacerle caso. Y nada, porque ¿qué uno va a hacer con el ignorante? No, mañana, mañana. Ah, no, no, no. Sí, yo le discúseme. Sí, porque tú tienes que decirlo. También hice el excusa. El descarro no debió andar por ahí. Por pesa mía. Por pesa suyo, verdad. Yo le dije, yo andaba con Frank y Cordero y le pedí excusa a un chofer de la ruta porque me metí en su calle en su calle en la calle en el momento que él le está usando. Yo voy a mi derecha y la derecha de él está obstruida. Está obstruida. Pero él quiere que yo cruce rápido y que le pase por lo que está adelante de mí y que le pase por encima y me voceó muchísimas cosas. Yo le dije, excusa, me metí en tu calle, en tu propiedad, en tu propiedad, en tu propiedad, en tu calle tuya. Excusame. Excusame. Bueno, señor, concluye el desayuno musical. Hasta mañana.